Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y les doy la bienvenida a Escuela de Música 2.0. Hoy quiero presentarles el curso de acordes para guitarra 3. En este curso vamos a aprender a utilizar los acordes drop 3 desde quinta cuerda, que probablemente sean de los acordes más difíciles de tocar, pero también los que más chéveres suenan. Estos son personalmente mis acordes favoritos y los uso cada vez que puedo. Y por último llegaremos a estudiar chord melody, que es cuando tocamos una melodía, pero siempre poniendo el acorde detrás. Aquí van a aprender un voicing por cada una de las notas de las escalas. Ahora ya no vamos a pensar los acordes desde el bajo hacia arriba, sino de la melodía hacia abajo. Y ya con esto sus posibilidades de crear arreglos de acordes para guitarra van a ser infinitas. Si quieren tomar estas clases por Zoom, entren a danielfloresmusic.net.